Música Eso es lo que pasa Tú sabes que yo veo un futuro Ustedes pasan Un EP Tenemos algo planeado Por eso es que nunca ha salido Traskartel Por eso es que nunca ha salido Traskartel Porque el cartel del trap Es Anuelio Sum Es un cartel Nosotros somos Los bichotes del trap Nosotros nos apoderamos de ese nombre en ese momento Que después ya se nos pasaron muchas cosas Traskartel Y Traskartel Y va a pasar Va a ser algo bien interesante Porque yo sé que va a pasar Y de la manera Yo siempre pienso en el futuro Y de la manera que Dios lo está cuadrando Porque eso es Dios De la manera que Dios lo está poniendo De aquí a unos meses largo Vas a ver que te vas a colar la lengua y vas a decir ¡Wow! Que mente Va a pasar Muy duro Muy duro Y el trap es una música que no se va a ir Pero es para sentirse Va a estar ahí Ya están innovando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!